mmmm, vienen como en bote wey, como en bote de plástico wey viene encurtido wey esa madre, ajá wey, es un bote wey que me lo compro wey lujos espérate, esta creando la escuadra ay wey, ahora si invítame wey justo solo jugué una de Dr. Skulls esta wey, ya me estoy unido actualiza primero, dale prioridad al rango, digo al Warzone esta bien perro con los streamers wey no mames, dura, dura tiene creo que 30 gigas de actualización wey mami ajá ajá wey, ya viste el 3 viste los gameplays del 3 wey como que halo wey, ah aquí si wey si wey y en skin, legendaria para sledge que no juegue no quiere decir que no me entero wey ajá me decías mmmm esta chido el 3 wey, el MW3 wey vi la live de Las Vegas wey, todo el pedo me lo voy a comprar wey me lo voy a comprar wey si me compro el 2 y desbloqueo los personajes y ajá del 2 que me pasan al Warzone 3 ni idea wey pero yo me voy a comprar el yo me voy a comprar el 3 nada mas por por el Zombies wey, ves que es Battle Royale Zombies wey el MW3 está ahorita el MW3 está ahorita el MW3 está ahorita no wey, el nuevo Zombies, el Zombies de MW3 wey era 10 segundos es el MW3 de Warzone no, es del nuevo Zombies wey ves que antes era Zombies con con como se llama esa madre con easter eggs wey ahora es Zombies Battle Royale wey que viste a ver pues no mames, cada ronda cada partida dura una hora hay jefes wey están los los perks wey osea si se ponen chingón wey la neta si está bueno wey pues está en Warzone ahorita wey si, te metes a un pinche portal y te enfrentas a un jefe gordo ah no pero ese es el de como el de celular no wey no, el de aquí Warzone según yo viene en Warzone 3 es el nuevo Warzone el nuevo Zombies wey eso es lo que me llamó la atención wey pero no es hasta ahorita pero zoneo es el Battle Royale de 50 contra 50 wey y y este y osea está el portal wey osea es un Zombies wey en donde no puedes matar a los a los jugadores wey a los otros jugadores si, si, si por eso esta cabrón wey a los que iban a agregar y yo creo que ya la agregaron a lo mejor wey por día de muertos pero si wey no no se me actualizó esa madre wey pesaba un chingo puta madre wey por atrás por esta torre porque quiero que hay un están en zona de wey los atacantes están asegurando el contenedor de riesgo biológico neta wey te lo juro es un monte wey no vi la puerta detrás que pendeja no no y el otro wey pica wey y vas a salir a pedir calaverguita wey me estaba viendo con mi novia neta? de que wey no se estamos viendo pero necesitamos ver rápido porque ya no hay tiempo mi novia se quiere disfrazar de Taylor Swift no y wey y claramente voy a ser Kanji West jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Sí, güey, pero no mames Un chemorrazo, mamá, güey O sea, se puso a dieta, ¿no? Es que ves que se actualizan en automático, güey Pero ya no tenía espacio Y tuve que borrar unos ¿Tú no tienes externo? Sí, güey, sí, güey, pero ya está lleno Tan solo el Forza y el Warzone, güey Son 190 GB del Warzone Y 130 GB del Forza, güey Pesan un vergo, güey, esos pinches juegos Es tan cool, eso sí Pero pesan un vergo, güey ¿Y si lo juegas con tu volante? Sí, güey, no mames Mierda, güey, me secó Pendejo El pendejo se me cruzó Pero no lo maté yo, güey No, mames No, tío, qué chuda los dos, güey No, padrino, ya ni te metas Ah, se mamo Que se vea el hambre, que se vea el hambre Te atoraste, pa Sí, cortito, güey Oigamos rotos mejor en su pared Ajá ¿Qué es eso que tienen como de fueguito? ¿Mala conducta o cómo? ¿Ponle al menú? Sí es de conducta, güey Pero no sé si sea porque O están muy quemados O juegan un verbo, güey Porque, por ejemplo, yo tengo Según conducta excelente, güey, algo así Ah, yo también Pero pues no jugamos Ajá, exacto, güey A lo mejor ya están quemados, güey A mí me bandieron cuatro días Y ya tengo cuatro avisos, creo Y son ocho Vamos a mi Pokémon Por favor, va Mmm Mmm Viste que el wherever y el Y el escompión entraron a Ken Klee, güey Ah, sí, mon Con el peluche galigari ¿No, chavos? Sí, fue lo que me dijiste, güey ¿Qué pedo? ¿Quién, güey? ¿Los porros? Pues quién sabe Pero pues el chiste es que Hoy no fui Y mañana tampoco voy a ir No mames Porque al de cuenta que un güey No llegó a su casa Otro tuvo una fractura expuesta Nah, pues al chile ¿Para qué me arreglo, ah? Ah, pinches delicados, güey Ya no los hacen como antes al chile Tú no lo viviste, güey Tú no te inscribiste a tu boca ¿Y qué, güey? Pero no ando chillando Porque me cortaron mi huesito Y, güey, ahí Ahí Ya no llegó ese pendejo Hijo de puta ¿Qué pedo? Ah, hijo de su puta madre Tienenme paro, pinche de mierda Vente a la verga Puta, ya se me acabaron, güey Ah, pendejo No, mames Vete a la mierda, vete a la mierda Güey, cómo nos mamamos, cabrón Ah, güey, mamó, verga, güey Van por ese, güey No, pues llama, güey No, pues llama, güey Mamamos Mamá Seguido mucho combate Gracias por ver el video.